Continuamos con mucho esfuerzo llevando mejora a todos los barrios. La ciudad es una ciudad grande, con una enorme cantidad de barrios que, como bien lo dije en el discurso, olvidados desde hace muchos años, todos entienden que no es suficiente lo que hacemos, porque es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que seguir gestionando, invirtiendo, pero lo importante es que el municipio está en marcha, está con obras, ustedes han podido escucharar todo lo que hicimos en el 2020 y el plan del 2021 tiene la misma impronta, invertir en los barrios. O sea, acá hay una necesidad enorme de lo que hablábamos recién, de obras, de pavimento, de vivienda, de infraestructura, tenemos una presión muy fuerte desde lo social por la cantidad de necesidades, de hecho el otro día yo lo analizaba, en estos meses de pandemia me llaman permanentemente intendentes del interior para encomendarme o pedirme por familias de Irigoyen, de Colonia Santa Rosa, de Cachi que se vinieron a vivir acá. La migración del interior a la capital siempre se ha dado y yo me animo a decir que con la pandemia se está acelerando, porque la gente busca oportunidades de trabajo y siempre las ciudades o las capitales tienen más oportunidades.